Hola, vengo a anunciarte que he creado un nuevo proceso de coaching vital que está pensado para todas aquellas personas que necesitáis hacer un cambio importante en vuestra vida y que además necesitáis mi acompañamiento semana a semana para poder conseguirlo. Te voy a explicar en qué consiste este proyecto. Este proyecto no es para cualquier persona, es sólo para aquellos que realmente estén dispuestos a trabajar semana a semana por sus sueños, a volver a enamorarse de sí mismos. Vamos a hacer un rescate de toda tu vida, de todos aquellos momentos en los que se te atascó un pedazo del alma y perdiste tus dones o perdiste tu poder personal para recuperarlos y lograr mayor conciencia. Además vas a tener a tu disposición todo el trabajo con la alimentación. Vas a tener el curso básico, un curso de cocina con recetas y el dosier de tu elemento. Vas a tener además acceso al curso de la abundancia y al curso del transgeneracional porque considero muy importante trabajar la misión de vida y tener un proyecto de abundancia en la vida que nos traiga más ganancia de dinero, de abundancia, de riqueza, de relaciones sanadas y el trabajo con el transgeneracional porque muchas veces es todo lo que arrastramos del pasado en el inconsciente de nuestros ancestros, aquello que no nos deja avanzar. Además de que es un proceso terapéutico increíble que cambiará totalmente tu vida y tu manera de ver el mundo, además de todo esto si eres terapeuta te va a dar unas claves y unas herramientas para que puedas ayudar a otras personas. Pero sobre todo has de estar dispuesto a hacer el recorrido. Además este producto como considero importante una limpieza energética de todos tus chakras, tus centros de energía, tenemos que trabajar desde el enraizamiento a tierra y conseguir lo que necesitas, la sexualidad y la creatividad, el ego y la sombra y la autoestima, el chakra del corazón para abrirte a amarte más y amar a la vida, el chakra de la expresión porque muchas veces no sabemos cómo expresar el ser que somos y nuestra creatividad, nuestra visión, nuestra parte mental, es hacer un alineamiento con todos los chakras y vas a tener acceso a todo el trabajo con ellos incluyendo una terapia regresiva, es una meditación hipnótica en la cual vas a rescatar un pedazo del alma y a liberar y potenciar esa energía de ese chakra, pero además lleva un vídeo mío para apoyarte en el proceso, para darte pautas de cómo hacer los ejercicios y un manual de ejercicios completo para cada chakra que puedes trabajar durante un mes. Además de todo este acceso y de todo este material, material de cursos de alimentación, recetarios, tienes ocho sesiones conmigo en las cuales vamos a ver preguntas poderosas, vamos a revisar todo tu trabajo de ese mes y voy a estar ahí para apoyarte, para hacer este recorrido, para ver tus avances y para ir mostrándote el camino hacia el empoderamiento y tu nueva vida. Así que si realmente este es tu momento para enamorarte de ti mismo, para rescatar tu poder y tus dones, para ponerte en tu propósito del alma, rediseñar por completo tu vida y crear una nueva vida acorde a tu ser, quiero que sepas que este proceso lo he creado especialmente para ti y que además durante ocho sesiones seré tu coach, seré tu terapeuta y estaré a tu lado apoyando cada uno de tus avances y ayudándote a que todavía hagas más despertares y más descubrimientos sobre tu vida y sobre cómo cambiarla. Y nada más, espero que este producto te guste y si es así nos vemos pronto. Chao.